En tiempos de guerra, la astucia del general es la que gana La fuerza del campeón y la fidelidad de la dama La inteligencia del sabio, que sin mover sus labios Practica la prudencia todas sus mañanas Pero entre ellos se esconde un animal encantador Un pequeño gusano que carcome el corazón Que se incrusta entre tu alma y hace cría sin razón Y luego andas caminando entre envidia y traición Entre envidia y traición, envidia y traición Solo ando caminando entre envidia y traición Entre envidia y traición, envidia y traición Solo andas caminando entre envidia y traición No me importa quien tu eres, no importa de donde vienes Solo quiero gobernarte y despojarte de tus bienes Quiero conquistarlo todo, ese tú no me das nada Te lo juro que tu cara hoy terminará en el lodo Dame, 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 dame todo, dame, 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 dame más Dame, 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 dame lo que tengas O si no, hoy morirás, bajo el filo de mi katana Dame atrás, la máscara de mi disfraz Tal vez piensas que soy malo Pero lo que hago es aparentar En un mundo donde todo es falso y no hay verdad Pero el as bajo mi man, es que tú nunca lo sabrás Entre envidia y traición, envidia y traición Las reglas del juego están a la espera Que el imperio caiga y permanezca en mi bandera No confío en nadie, tampoco doy reversa Y que mis enemigos, arden en la hoguera Llámenme malvado, si eso les llena Pero no puedo pensar en paz, en tiempos de guerra Por un mundo en donde la envidia y la traición Estén solo en los videojuegos Ama a tus semejantes Este es Letfala Y esto es Esto es Entre envidia y traición Envidia y traición Solo ando caminando Entre envidia y traición Entre envidia y traición Envidia y traición Solo andas caminando Entre envidia y traición